En Venezuela, el 91% de accidentes de tránsito ocurren a causa de un descuido por parte de los conductores, quienes por estar bajo los efectos del alcohol o por el uso irresponsable de los equipos celulares, violan las señales de tránsito. Desde septiembre, la problemática de la seguridad vial y la imprudencia de los conductores ha estado latente. En Venezuela, los accidentes de tránsito han aumentado año tras año en frecuencia, cantidad y casualidad, dejando a miles de personas afectadas. Este año, un total de 814 accidentes de tránsito se registraron en el estado Miranda, desde el mes de enero hasta el pasado mes de septiembre, según reflejan cifras del Centro Estadal de Atención y Prevención de Desastres adscrito a Protección Civil Miranda. En comparación a años anteriores, la cifra de accidentes no superaban las 120 colisiones en el año. Por lo tanto, es fundamental hacer un llamado a la conciencia ciudadana, ya que además de las políticas públicas, es importante la responsabilidad vial de los conductores. Bien, volvemos al estudio de Aló Venezuela. A esta hora, 5 y 7 minutos de este domingo, en el mes de octubre, nos acompaña acá en el estudio el director de Protección Civil del estado Miranda, Víctor Lira. Bienvenido, director. Bueno, muchos temas con usted. Empezando con esto que vimos, los accidentes de tránsito, bueno, una alta incidencia, podríamos llamarlo, en el estado Miranda. Sí, así es, muy bueno. Buenas tardes. Realmente, cuando analizamos las estadísticas de los accidentes de tránsito en el estado Miranda, eso nos llama mucho a la reflexión, incluso a niveles de alarma. Estamos hablando de, en este año 2014, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, de 1.213 accidentes en el estado Miranda, los cuales han sido contabilizados por la gobernación del estado, a través de nuestro centro estadal de prevención, donde trabajamos en conjunto bomberos, policía y protección civil del estado, que comparando estas cifras contra el 2013, en este mismo periodo de enero-sectiembre, hablábamos de que habían ocurrido 762, lo que nos lleva a casi un 60% en los aumentos en la cantidad de accidentes de tránsito. Pero aún más alarmante la cifra cuando hablamos de las consecuencias de estos accidentes de tránsito, cuando hablamos de la cantidad de personas lesionadas y de la cantidad de personas fallecidas. Fíjate, en materia de lesionados este año, esos 1.213 accidentes en todo el estado han llevado a 1.800 personas lesionadas y 184 personas fallecidas. Contra el 2013, hablamos de 1.150 lesionados y 105 fallecidos. Cuando lo llamamos a términos porcentuales, estamos hablando de que al igual que los accidentes aumentaron un 60%, los lesionados han aumentado un 57% y los fallecidos en un 75%. ¿Cuáles son las causas específicas además de la ingesta de alcohol que pareciera ser la principal? Sí, cuando tú vas a revisar las causas de los accidentes de tránsito, tenemos que pasearnos por la infraestructura vial primero y es ver las condiciones de la vía, la iluminación de las vías. La mayoría de estos accidentes están ocurriendo en horas nocturnas, en horas de la madrugada. La mayoría de las vías en el estado Miranda carecen de iluminación. Nosotros desde Protección Civil Miranda constantemente estamos haciendo llamado a que las personas viajen en horario diurno, cuando el campo visual es bastante amplio, cuando podemos divisar con tiempo los obstáculos y podemos realizar maniobras seguras. Lo contrario ocurre en horario nocturno. Te consigues de forma inesperada un obstáculo que no has divisado con tiempo, realizas maniobras bruscas y generalmente terminan en accidentes como los que tuvimos recientemente de tres colectivos, que ocurrió en la troncal 9 de nuestro estado, en la carretera nacional Bío Oriente, donde tuvimos una cantidad de personas lesionadas. Pero fíjate que entonces no solo se trata de analizar estos numeritos en frío, sino como tú decías, estos numeritos deben llamarnos a la reflexión, deben llamarnos a decir, mira, vamos a conducir con prudencia, vamos a conducir con responsabilidad ciudadana y con el respeto a las demás personas que están compartiendo con nosotros la vía para no ver envuelto a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, verlos envueltos en estas cifras de lesionados y de fallecidos. Entonces, muy lejos de ser un numerito frío o en la parte cuantitativa nada más, es llamar a la reflexión para no vernos involucrados en este tipo de actividades. Doctor, ¿y qué han hecho ustedes como autoridades para, de alguna manera, la parte preventiva en las carreteras? Sí, ahí entonces, fíjate, analizábamos hace rato, como hablabas de las causas, la infraestructura vial, el factor humano, entonces el otro factor a considerar y que se ataca con campañas educativas, campañas de concientización vial y estamos hablando entonces de ese conductor que debe tener respeto frente al volante, que no debe ingerir bebidas alcohólicas, como ustedes mencionaban, que no debe utilizar el teléfono celular que le causa distracción frente al volante, que debemos incluso respetar todas las normativas de tránsito para evitar estos accidentes. Fíjate que cuando analizamos nosotros, incluso las estadísticas, y nos referimos a las vías de Miranda, nosotros hablamos de que la carretera o la vía en donde ocurre mayor cantidad de accidentes viene siendo la carretera panamericana, seguido, que es la carretera que conduce la capital, lo que conecta la capital del estado Miranda, que es Los Teques, con la capital del país, que es Caracas. Tenemos en segundo orden la Gran Mariscal de Ayacucho, que es la autopista que conecta la Petare, conocemos como Petare Guarena, y en tercer caso la Troncal número 9, que es la vía a oriente que va desde Caucagua hasta Playa Pintada, límites con Boca de Uchire, que ya es el estado Banzuátegui. Pero cuando nos referimos en este caso a la cantidad de personas fallecidas, se nos invierte el papel. La Troncal 9, que era la tercera en ocurrencia de accidentes, pasa a ser aquella vía en donde tenemos mayor cantidad de fallecidos, donde los accidentes son más aparatosos, son accidentes de frente. Hay que recordar que la Troncal 9, carretera nacional vía oriente, un canal yendo, un canal viniendo, sin iluminación, sin separador vial, en algunos tramos tenemos que la calzada o la superficie de rodamiento es bastante regular, con bastante hueco, tenemos algunas fallas de borde, incluso ahorita en el sector Corozalito, muy cercano a la población de Cúpira, el Ministerio de Transporte Terrestre tuvo que adelantar unos trabajos para reparar una falla de borde. Inclusive hay una zona donde la carretera es muy alta y no tiene baranda. Tenemos desniveles incluso, y lo que llamamos a los asentamientos, dado asentamiento de terreno, lo que conocemos comúnmente como los bajones, es decir, vamos con nuestro vehículo y de repente sentimos un bajón que nos da un vacío en el estómago, entonces esos son asentamientos de terreno dados muchas veces por malas compactaciones de la vía cuando fue construida o por insuficiencia de los drenajes y que va socavando el terreno. A nivel de coordinación, en este caso con el Ministerio de Transporte Terrestre y también quizás con el señor Alejandro Liñayo, que él es el viceministro de Protección Civil del Ministerio de Interior y Justicia, ¿ustedes se han podido reunir para quizás plantear esta situación de las vías y quizás mermar un poco la incidencia de accidentes? Porque siempre se ven coordinaciones, pero cuando son épocas especiales, operativos de diciembre, Semana Santa, Carnaval, y se ve una disminución. Quizás si esa coordinación se mantuviera, se pudiera cambiar esta estadística. Sí, fíjate que nosotros lo que hacemos, estos trabajos que estamos llevando desde nuestro Centro Estatal de Prevención, de llevar las estadísticas de todos estos accidentes, se les pasa mensualmente a las autoridades competentes. E incluso nosotros vamos más allá. Me mencionabas tú, por ejemplo, el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil, que es el viceministro Liñayo. Ellos tienen una dirección general de riesgo a lo interno de este viceministerio, donde nosotros incluso le pasamos esta estadística con la data específica de los sitios donde ocurre. Y, por ejemplo, la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, han ocurrido tantos accidentes y tú cuando analizas y los posicionas, los llevas geográficamente, encuentras que son cuatro puntos específicos en donde ocurren los accidentes. Entonces, está en el viceministerio a evaluar con expertos allí en el lugar por qué ocurren los accidentes en esos cuatro sitios específicos y emprender los correctivos, que entonces serían los trabajos de mitigación, en este caso, de los accidentes de tránsito. Todas estas estadísticas son pasadas tanto al Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil, adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, como también son pasadas al Ministerio de Transporte Terrestre, son pasadas también al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, de manera que tengan una data con que evaluar. Pero ya no se les pasa solamente este numerito, sino que se les pasa con la data específica en donde ocurrieron los accidentes. Entonces, ya cuando yo te, como te decía, ya cuando tú te bajas eso específico y desmenuzas un poco, te das cuenta de que donde están ocurriendo los accidentes son sitios generalmente recurrentes, y entonces donde tenemos que evaluar la infraestructura, a ver si hay un peralte invertido, si es que hay una falla de borde, o si es que hemos descarificado, raspado y no hemos colocado a tiempo el asfalto, y eso lleva a que el conductor pierda el control de su vehículo. Ahí en la autopista regional del centro, ¿qué números tiene? Sí, fíjate, en la autopista regional del centro, nosotros podemos hablar de esos 1.213 accidentes, tenemos una referencia de que te han ocurrido exactamente 59 de esos accidentes, contra 21 accidentes del año pasado, tenemos un incremento del 180% el incremento allí. ¿Qué oscura esa autopista en algunos sectores? La autopista regional del centro tiene sectores que están iluminados y tiene sectores que están oscuras. Pero fíjate... Falta de rayado también. De marcación que muchas veces ha faltado, o se ha perdido el rayado con el pasar del tiempo, o asfaltan y demoran en lo que son... La demarcación vial que es referencia muchas veces para los conductores y más en horario nocturno. Director, vamos a seguir conversando con usted en la próxima parte y también queremos incluir, pues, qué estamos haciendo con respecto a las lluvias, ¿no? Que han caído unos fortísimos golpes de agua en estos días acá en la Gran Caracas, pues, por supuesto, en el estado Miranda, pero eso vamos a conversarlo en la próxima parte. Ya venimos. Gracias. Gracias.